La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Ale, borrifito, vamos a ver! ¡Que mañana es que está en el curso también! ¡Ande, ande, ande, la mariporrena! ¡Ande, ande, ande, que esta noche buena! ¡Ande, ande, ande, la mariporrena! ¡Ande, ande, ande, que esta noche buena! ¡Que me por la de ver, caer de la sol y lluna la vez que les acoté! ¡Que me por la de ver, caer de la sol y lluna la vez que les acoté!